Música Todos los que cantan bien, cantan bajo tu ventana Y yo como canto mal, me voy contigo a la cama Música Si quieres mojar el churro, cásate con la churrena Y estarás todos los días, churro dentro, churro fuera Música Ahora sí que estamos bien, tú preñada, yo en la parte Música Tú no tienes quien te meta, yo no tengo quien te saque Música Mi sobra iba en un barco y el barco se unió con ella Música Por eso los calamares tienen la tinta tan negra Música Si quieres ver lotería, bájame los pantalones Música Música La mujer y las copetas están hechas del mismo acero Música Para poder dispararlas al que montarlas primero Música 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 Las mujeres de mi pueblo ya no van a la medicina Música Porque dicen que hayan visto una picha submarina Música 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 Si quieres clavarme una flecha, no me la clave en el pecho Música 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 Gracias.